No vamos de canto Esta vez hay una pequeña frase Un epígrafe La frase es una frase de Tom Wait El mal no existe Existe Dios que de vez en cuando se emborracha Esa es la frase Y el barnum, el artículo, empieza así Solo es un disco, al fin y al cabo Y sin embargo Lo pones y oyes llegar de la lejanía una voz La voz de viejecito Pero de esos viejecitos que se mantienen en pie de milagro ¿A quién es el gran abrigo y el honor a naftalina que llevan encima los mantienen erguidos? El viejecito canta Con una voz pequeña, tenue, pero entonada y dulce Esas notas agudas entretejidas por los pelos, trémulas Que de alguna manera producen ternura Sientes todos esos dientes que ya no tiene La respiración corta, la respiración corta, la artritis y todo lo demás No hay nada más Solo su voz Que canta sin cesar el mismo estribillo Sereno Sereno Un poco melancólico Ningún acompañamiento Algún ruido de fondo Voces lejanas Las palabras no se entienden Y no solo porque es inglés Sin dentadura, con todos esos años, las palabras se convierten en fantasmas Sonidos ¿Pero qué diablos de disco es? ¿Qué preguntas? ¿De verdad que sí? Es un disco que actualmente ocupa los primeros puestos de las listas inglesas Y que tiene una historia extraña En 1971, un músico que se llama Gavin Bryars Se pone a grabar para la banda sonora de un documental Las voces de los mendigos que viven en la estación de Waterloo De Londres Graba de todo Más tarde, un día conoce a ese viejecito También el mendigo Le oye cantar Graba y se va a casa Vuelve a escuchar Se queda como hipnotizado Después, descubre que ese estribillo pertenece a la canción religiosa Jesus' blood never felt yet Y descubre que es circular Que puede repetirlo de infinito Es como una letanía interminable Trabaja en ello durante años Graba un primer disco que se convierte en una obra de culto Entre los pocos íntimos que lo escuchan Luego sigue trabajando en él Y después de 20 años, saca este disco compacto 75 minutos con la voz de este mendigo que canta Ininterrumpidamente los 25 segundos de su estribillo Que diotez Piensas Pero es Porque todavía no lo has escuchado Al cabo de un par de minutos Hoy es llegar a lo lejos Poco a poco Por detrás del viejecito Una orquesta de puertas Que se supone Se superpone a su voz Y esto es precioso como lo dice Dice La envuelve en una manta Por así decirlo Y se la lleva por ahí La voz es siempre la misma Pero empieza a sonar diferente Se calienta Bajo la manta Fíjate Pensas Y mientras tanto Y aquí el tiempo del disco Y el tiempo de la narración Empiezan a cambiar Mientras tanto Poco a poco Casi sin que te des cuenta Llegan unas arpas Luego unas campanas Y un coro Y unas percusiones Y luego una flauta Dos clarinetes Y uno voz Las trompetas Y unos trombones Pero delicadamente Para no romper nada Y luego incluso un órgano Una especie de gom Quien sabe más La vocecita del mendigo Sigue bordando su estribillo Minúscula, frágil Pero ya se ha convertido En una reliquia Que sale con su séquito Un huesecito de un santo Que te mira desde lo alto De una suntuosa profesión A cámara lenta Se balancea Y circula Por las callejuelas De tu cabeza Esto dura 75 minutos No lo vamos a escuchar entero Pero van a dar una idea De qué va Más o menos Todo esto Con esto ya Vamos por los veintitantos minutos Y... Hace unos cuarenta minutos Una cosa... Es esto Y un cuarto de hora después Esto hay que escuchar Es impresionante No es que yo lo haya hecho Muchas veces Porque una cosa así Tienes que tener tiempo Para hacer... Pero un día Que no tienes mucho sueño Y te pones ahí A silencios en tu casa Y dices Voy a decir A destinar Una hora y cuarto De mi vida A escuchar esto Si resistes Y empiezas a entrar Un poco en la lógica De todo esto Es impresionante Cuando vas por cincuenta Sesenta minutos Entonces Eso es mejor Con la versión de yoga Has entrado En un mundo Pero uno piensa Que ahí Dice Podría ya ser suficiente Lo dice Podría ser ya suficiente Lo percibes Esa música Ya te ha arrinconado Pero aún No ha terminado En un determinado momento En la gran procesión Se abre paso Otra voz Otra voz que parece Disparada por un megáfono Luego se acerca Otra voz que parece 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 Y poco a poco la reconoces. A partir de cierto punto sería imposible no reconocerla. Stonewaves. ¿Quién sino él? Tom Waits, lo digo para los que no lo saben, es alguien que canta y en cuya voz se encuentran las voces de todos los mendigos borrachos del mundo. No es una voz, es un vertedero, es un cirgarrillo que dura años, es millones de cervezas y de kilómetros y cientos de amores y moteles. Que ya podría bastar ahí, eso ya podía ir a par, definición de Tom Waits, crítica literaria, ahí. Y ahora se mete ahí en medio, haciendo dúo con ese mendigo que entre tanto se ha muerto, pero no importa, pues su voz no se ha parado nunca. Los dos balanceándose en ese estribillo eterno e imparable. Tom Waits. Y el viejo mendigo. Hijos de un dios borracho. Hijos de un dios borracho, de donde el título. Parece que no hubieran hecho otra cosa en toda la vida, solo cantar juntos todo el tiempo. Y beber cerveza, naturalmente. Y cada vez es más presente. Tom Waits, esto no lo dice, vale, como lo digo yo, llegó a decir que esta experiencia, porque Waits había ya trabajado en este disco antes de que apareciera en esta versión, ya existía antes de esta versión, cuando estas primversiones anteriores ya que ha trabajado con Briars alrededor de esto. Waits declaró que esto había sido la experiencia musical más importante, más intensa de su vida, trabajar en la grabación de este disco. Y el viejo mendigo. Al final, la procesión va dejándose poco a poco, tal como vino. Ahora se va engullida por el estéreo, dejando atrás unos violines ahorcados sobre notas altísimas. Girones de Tom Wales que descargan notas como burlándose del mundo. El mendigo ha desaparecido ya, y tú estás ahí preguntándote, vete a saber cómo se llamaba. ¿Y cuándo se ha muerto? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y si se sabía más canciones así? A mí esta página me parece maravillosa. Es maravillosa si uno conoce esto, pero es maravillosa incluso si uno lo conoce. Y salen unas ganas locas de escuchar esto. Porque llega un momento en que ya tienen dos vidas separadas. Tú escuchas y aquí, excepcionalmente, estamos juntando esos dos mundos. Y era un poco parte del sentido de estar aquí hoy, ofrecer algo que quizás el lector del libro sin más no puede tener. Y el que oye el disco oye el disco, pero es como que las lecturas interactúan. Y eso es fascinante, cuando palabras y músicas interactúan. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué les voy a contar yo, evidentemente? Pero me parece fascinante también que tenga una fuerza literaria solo esto que ha dicho. De alguna manera, es como la novela histórica, tampoco hemos estado ahí viendo los hechos. Es como te lo cuentan y el hecho de que te lo cuentes es interesante. Pues sí, esta es la fuerza de una narración fuerte en torno a algo. El hecho de contar ese algo ya es la razón de ser, de leer y de escuchar esto. Pero, si además podemos pensar que todo esto está relacionado con algo que sí podemos escuchar. No que nos cuentan acerca de, sino que además es algo que podemos escuchar, que puede ser muy natural. Decir, bueno, esto cómo suena, ¿no? Esto, eso, cómo suena. Lo habitual de escuchar, no sé si clásico hoy en día, vamos en YouTube a ver si lo hay. Están las versiones cortas de todo esto. Hay luego una versión muy corta que hay incluso en el recopilatorio de Gavin Bryer's Grandes Éxitos, no sé qué. Que resume así los mejores momentos compactados en diez minutos, creo, o algo así. Da mi corazón la idea. Aquí es ese tiempo tan, 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 tan diferente que nos puede llegar a fascinar en todo esto. Bueno, esto es uno de los momentos de este, de este, digamos, un momento, en mi opinión, extraordinario, de lo que es la actitud de Barico hacia la música, abierto a propuestas como esta. Es decir, que es capaz de no hacer una reseña que, aunque de una manera políticamente correcta, acabe por ser banal la simple descripción de lo que sucede, que pero sí hay una descripción de lo que sucede. Es decir, hay también una crónica que se está describiendo cómo suena ese disco. Ni tampoco el ridiculizarlo, banalizarlo, que sería muy fácil. Incluso que, de algún modo, en el momento en el que uno puede pensar que la reacción natural del oyente es un poco decir, bueno, sí, pero esto a dónde va, él mismo es capaz de reconducir tu propia atención, que podría estar pensando en esto, y dice, ve, cuidado, dale una vuelta de tuerca y piénsalo de otro modo, cuán interesante puede ser. Bueno, esto es un ejemplo que me parece interesante, y me parece también interesante de exportar un poco hacia una realidad como la nuestra. Es decir, si esto se dio en ese momento, porque en un momento dado, en ciertos círculos, se habló de ese disco, en todo caso, ese disco también desapareció pronto de ese entorno, en todo caso, no superó el mundo de habla inglesa. No fue un fenómeno como de ahí a poco pasó con la Sinfonía Número 3 de Goretzky, por ejemplo, otro gran éxito de ventas de un disco inesperado, que pero sí se vendió un poco en todo el mundo. Esto no, por lo tanto, ya trasladarlo al público italiano ya era de algún modo una cosa que no sea.